Capítulo 22 De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del demor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el pezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito tres veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el hidacundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Capítulo 22 Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he herado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti, y las que están lejos, se reirán de ti, amancillada de nombre, y de gran deturbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores suben ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, e hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precios recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado, y lo haré. Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, y estaño, y hierro, y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Como quien junta plata, y bronce, y hierro, y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, Tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, Así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, y que se pusiesen la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Capítulo 10 Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam, diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre, y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, Volved a mí de aquí a tres días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos, que habían estado delante de Salomón su padre, cuando vivía, y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él, y que estaban a su servicio. Y les dijo, ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo, Alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, le contestaron, Así dirás al pueblo que te ha hablado, diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, Volved a mí de aquí a tres días. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel, y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam, y subiendo en su carro, huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Capítulo 11 Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín, a 180.000 hombres escogidos de guerra, para pelear contra Israel, y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, Así ha dicho Jehová, No subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová, y se volvieron, y no fueron contra Jeroboam. Y habitó Roboam en Jerusalén, y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gad, Mareza, Sif, Adoraim, Lakis, Aseca, Zora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó también las fortalezas, y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por tres años, porque tres años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Y tomó Roboam por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David y de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, la cual le dio a luz estos hijos, Jeús, Semarías y Sam. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, la cual le dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Salomit. Pero Roboam amó a Maaca, hija de Absalón, sobre todas sus mujeres y concubinas, porque tomó dieciocho mujeres y sesenta concubinas, y engendró veintiocho hijos y sesenta hijas. Y puso Roboam a Abías, hijo de Maaca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente, y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín, y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia, y muchas mujeres. Gracias por ver el video.